Senti frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Senti frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Princesa Una sonrisa Por favor Senti frío y eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa Me hecha la camisa pa' que la acompañe a la misa Y habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi reina Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Si ahora tú soy, piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje En cambio de mi lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella es agonizante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante Estamos en choca El corazón de pasión culminante Conmigo y de la cara No me quites el guante Agradecido Y si lo sé Que te he puesto todo el respeto Gracias por todavía seguir aquí Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial W A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Gracias a ti